¡Hola a todos! Mi nombre es Yosein y bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy, como es que están viendo acá abajo en el título, voy a hacer algo que realmente no me imaginé que jamás iba a hacer. A los fanáticos de las patas. Los fanáticos de los pies. El día de hoy les vengo a traer el tag de los pies. Siéndoles sinceras, yo no sabía que esto existía. O sea, hasta ayer a la madrugada no me enteré que esto existía. Es una sorpresa para mí. Pero acá estamos, así que no hay miedo, no hay vergüenza. Vamos a comenzar. Y yo sé que esto no tendría gracia. Si no me quito, yo... No, calcetín es. Así que un calcetín fuera y otro calcetín fuera. Es como el mundo hoy en día está tan avanzado y es todo tecnológico. No escribiendo preguntas en un papel, sino que las tengo en mi computadora. Así que las vamos a leer directamente ya acá. La primera pregunta dice ¿Qué es lo que menos te gusta de tus pies? Acá están mis pies. O verán, son muy flexibles. Lo que menos me gusta de mis pies es que le salen bellitos acá. O sea, yo sé que a mucha gente le salen bellitos de los pies. Pero yo nunca he visto a una persona tan de ayuda como yo en esta zona de mis pies. O sea, en los delitos básicamente. Acá también me sale. De hecho, en este momento tengo. Y yo siempre me lo respetilo. Yo sé que la gente dice que no es muy bueno porque te sale mucho más. No sé qué. Ahora hace unos días que no me lo saco. Y tengo bellitos. Tengo bastante bellos. Pero pues es lo que menos me gusta de mis pies. Digamos, yo se los mostraría así. La segunda pregunta es ¿Tus pies sudan al usar calcetines o zapatos? Y la verdad es que, a ver, estamos en verano. Me sudan horriblemente los pies. Yo creo que eso es normal para todo el mundo. Porque obviamente calcetines y zapatos en una época que hacen 40 grados. Se va a sudar así como que se sube a cualquier parte del cuerpo. Y más esta que está completamente tapada. Pero en invierno ustedes no sudan. Así que... ¡Los amo! La siguiente pregunta dice ¿Caminas en zapatos dentro de la casa? Y la verdad es que sí. O sea, yo les puedo explicar. Les puedo explicar la cantidad de medias que chavo perder por eso. Porque no ando en calcetines así con tan... Tipo... ¡Pie el compis! No. O sea, yo ando en calcetines. Y por eso es mío. Calcetines a veces se echan un poco a perder. Este está como medio cuarco, ¿sabes? Porque caminé en este momento en patas. Pero... Yo creo que es la naturaleza de todos. La siguiente dice ¿Tu talla de zapatos? A ver. De forma uruguaya. Yo calzo 39, 40. No, y digo 39, 40 porque realmente me varía muchísimo, muchísimo. De zapatos así invernales, 40. Decir que talle el americano o algo así, vendría a ser del 7. Creo. No me juzgo. Que son bastante flexibles, la verdad. Y los dos creo, ojo. ¿Qué es lo que más te gustan de tus pies? Esperen que piense. Bueno, yo creo que lo que más me gusta de mis pies es que no huelen. O sea, no tienen olor a pie. No tienen olor a patas, digamos. Hay mucha gente que yo sé que esto es mal también, pero digamos que sacas un zapato y el olor no se puede sustentar. Entonces yo creo que lo que más me gusta de mis pies es que no huelen y en la mayoría de tu vida nunca han olido. Así que esto me encanta. La siguiente pregunta dice, ¿Tienes cosquilla en los pies? Y la verdad, a ver, obviamente si yo me lo hago sola, pues no. Pero me di cuenta que he perdido la mayor, digamos, sensibilidad de cosquillas en todo mi cuerpo. Así que doy por hecho que los pies están bien. Calcetín favorito. Y la verdad es que para esto les traje unas muestras. A ver, yo desde que era chiquita siempre quería este tipo de calcetines y en este momento me los compré porque tengo los pies helados. O sea, a mí me encantan los calcetines que van hasta allá arriba. Me encantan este tipo de calcetines que tienen como que peludito. Me encanta porque mis pies, como les digo, son tan fríos que necesitan ser calentados. Literalmente. Ajá, o sea, estos son, venden a ser mis calcetines favoritos como para el invierno. Así que tengo calcetines favoritos y estos son para el invierno. Pero los que utilizo normalmente, así sea verano o que no haga mucho calor o ese tipo de cosas, o sea, vendrían a ser como estos así. O sea, los que son cortitos, digamos. Los que van a la, pues al tobillo, digamos. Este tipo de calcetines vendrían a ser como mi top favorito para todos los días y más este tipo. Tipo de zapatos o tenis, como le digan ustedes, yo digo, championes también favoritos. Y la verdad es que como soy chaparrita, o sea, que no parece, pero soy chaparrita, mido 1,59. Si es, necesitan algo que los eleve, a veces un poco más. Digamos que me acostumbré a comprar este tipo de zapatillas, zapatos. Y literalmente mi estilo de zapatos son estos dos mismos. Sí, con plataforma. Ven que tengo una semejante patota. O sea, tengo una tremenda pata en zapatos. O sea, bastante pata en zapatos, literalmente. Pero literal, estos son así. Son casi la mayoría de mis zapatos. Y después, digamos, tengo estos otros estilos de zapatos. Así. Pero ven que todo tiene plataformas. O sea, todo tiene un semejante pedazo de plataforma. O con, digamos, suela gruesa porque, ajá, soy chaparrita. La siguiente dice, algo random de tus pies. Y la verdad es que sí tengo algo random, pero a ver. No sé si en este momento se vea. Para mí, no, lo mirás y decís, no, no tiene nada. Pero tengo el dedo, los dos dedos que le siguen al, voy a decir, al gordito de la pata. Los tengo como apenitas pegados. Mi madre los tiene pegados y mis dos hermanas los tienen pegados. Y los tienen pegados full. O sea, se notan los dedos pegados. Pero los míos no se notan tanto. O sea, si los tengo cerraditos no se notan. Pero cuando los abres te das cuenta que están como bastantito cerrados. Les voy a insertar un clip acá de mis patas. Para que ustedes lo vean porque así no se los puedo. Y la siguiente, la última dice, ¿cuál es el dedo que menos te gusta de tus pies? El dedo que menos me gusta de mis pies es el gordito. Es el gordito definitivamente. Mi dedo gordito me molesta por varias acciones, por varias cosas. La uña siempre la corto toda mal. La corto toda mal. A veces se me reseca un montón y queda súper feo. Y me causa mucho estrés tenerlo tan seco. Y por más que lo hidrato es como que... Así está. O sea, así está. Así que bueno, eso fue todo por el día de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho. Si quieren otra segunda parte y puedo estar contestando otro tipo de preguntas, déjenme acá abajo. Y déjenme alguna que otra pregunta también si quieren que conteste. Y eso pues va a estar haciendo. No olviden acá abajo de suscribirse, darle like, compartir, comentar. Si vienen de tus redes sociales, por favor. Que es el Instagram, no avanza más. Y nos vemos en la... ¡Muah! ¡Muah!